¡Suscríbete al canal! Gánate un vídeo en el canal de YouTube ¡Suscríbete al canal en vídeo y activa la notificació! ¡Suscríbete al canal! 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 ya me saque el bigote tipo de cine eh, como fachero fachero para la foto todas las armas que esta creciendo este bigote mira acá le dejo mi cuenta de TikTok abajo todas las dejo mi cuenta en Instagram que me vayan ahora si miren síguenme en el blog, síguenme si estoy subiendo fotos que es que sea TikTok, videos, videos, YouTube siguen todos los videos a TikTok vayan ahora gente muchas gracias a todos por estar mirando los videos de YouTube les quiero mucho mañana, todo lindo video con botón